Y tenemos el invitado del día de hoy que nos cantaba Le hace falta un beso Tenemos al Rey de la Vagancia Es que usted no paga llamarlo por el nombre suyo El Rey de la Vagancia Johan Rodríguez, ¿no? No, mejor dejémoslo el Rey Ya conocido como el Rey de la Vagancia Y hasta se escucha chévere, es decir, el Rey, ¿no? Sí, bastante pegajoso No, y por sí que siempre lo recuerdan a esas... Bueno, el Rey de la Vagancia El Rey, el Rey Entonces cuando de pronto lo inviten Ustedes simplemente le hacen la referencia, señor Rey De la Vagancia Con una botellita de whisky Sí, con la botellita aquí le aguardé este nuevo whisky, señor, bienvenido Sí Oiga, feliz mes del amor y la amistad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Claro que sí, igualmente ¿Qué representa para el Rey de la Vagancia El Mes del Amor y la Amistad? Yo digo que es el mes más importante Para las relaciones de pareja En donde podemos expresar no solamente al ser más querido Que puede ser la esposa O también a los amigos, a los parceros Y podemos brindar un detalle Y pues no sé Viene el... ¿Cómo es que se llama? ¿Es el concurso? ¿El juego que hacen en las empresas y todo eso? ¿Es el amigo secreto? ¿Es el amigo secreto? El amigo secreto Cuando veíamos por Facebook un amigo que le hacía el regalo y le regalaba un iPhone De los últimos Uy, sí ¿Cuál de esos antiguos? No, pero era uno de esos videos que hacen en redes sociales Ah, ya Y él le regalaba el iPhone Y el otro le... Ah, sí, a mí también me toco que usted tenga Y le regalaba un pocillito con la foto de... Y el otro... Uy, no, no, qué escaso Y eso fue de pasar A mí me pasó, a mí me pasó por eso es mera por dar un buen regalo y pues o sea si nada uno espera algo bueno también pero al parecer bueno siempre termina a mí me pasó me pasó oiga por eso me luché grandote y me regalaron una porcelanita una cosita bueno por eso es que ya sea ya de pronto yo digo que han cambiado el tema del amigo secreto ya amigo secreto de 20.000 eso ahora hay precio claro que menos amistad pero más equitativo ya se volvió hasta un negocio también pero sí que es para eso para expresarle cariño a las personas que los meses el mes más importante para bueno recuerde que al whatsapp vamos a seguir haciendo la invitación para que ustedes sigan participando por dos detalles que hacen falta aquí recuerden que pueden participar por las andales y pueden participar por la camisa por la blusa para participar por la blusa es muy fácil es muy sencillo aquellas personas que me digan nosotros tenemos aquí un patrocinador que se llama boutique elegancia fashion platino aquellas personas que me digan la dirección del comercial que ha salido en el día de hoy dos veces aquellos que envíen la dirección de elegancia fashion platino se pueden partir pueden participar por la blusa y nuestro otro patrocinador se llama tamago es una boutique de calzado donde aquellas mujeres que estén interesadas en de pronto encontrar todo tipo de calzado sandalias encontrar tacones que puedan encontrar también plataformas cotizas como le dicen acá también y muchos calzados de mujer pues pueden participar por este por este premio espectacular como van a participar al whatsapp que está ahí aquella mujer que me escriba tres productos que me escriba tres productos que vendan en tamago tres productos que vengan en tram en tamago pueden participar por las sandalias que están aquí en esta mañana en despierta millano y aquellas personas que me digan la dirección de boutique elegancia fashion platino también van a participar por la blusa entonces estos dos premios van a ser entregados para ustedes con esas dos preguntas recuerden ese es el whatsapp al cual pueden participar y ahí pueden escribir su mensaje y dar las respuestas con respecto a estos dos puntos entonces continuando con el rey de la y nos conocimos en una serenata entonces compartimos escenario todo este cuento y empezamos a charlar después empezamos a asistir al ensayos y ya nos veíamos con la más seguido y empezó todo desde ahí una vez que estamos en una tarima y ella cantó yo ni idea que no sabía que existía como que el dice ella termina su presentación viene, yo salgo, le recibo el micrófono y empiezo a cantar ese fue como el primer contacto directo que la mirada y todo eso tenga el micrófono, va a cantar nada de nada no nos conocíamos para nada y yo inicio ya a cantar, entonces ya le interesó mi voz y pues a mi también me gustaba su trabajo y ahí empezó todo o sea que ella es artista también según lo que me contaron ayer chismesitos de cositas me contaron que ella también es artista si, Andrea Cáceres sacó un sencillo hace poco se llama Busco un amor también aparece por Youtube, redes sociales y todo el video oficial grabado aquí en Granadamita también, netamente granadino y bien, muy exitosa también la vida bohemia del rey de la vagancia en cuanto a su esposa o antes de cuando estaba conociendo a su esposa como fue de pronto el primer detalle o la forma de enamorarla porque es el mes del amor y la risa y esa es la pregunta como fue de pronto esa forma de enamorarla quizá o de que ella lo enamorara a usted ¿cómo fue la cuestión? mutuo mutuo porque pues en la música se ven muchas muchas facetas ¿no? entonces está estuvimos en momentos malos como en momentos buenos y eso nos dio como como que dijimos este es el personaje que yo buscaba o nos fuimos encaminando por esa ruta y todo se fue dando todo se fue dando las palabras bueno muchas cosas la labia la labia y el coqueteo entonces todo se fue dando y fue muy sencillo la verdad o sea fue todo muy rápido muy dijo amor a primera vista muy espontáneo muy espontáneo nada rogado pues lógicamente si el como uno a veces le toca rogar por amor si como no nos llame nosotros te llamamos y ahí dándonos a si como insistiendo un poquitico pero no todo se fue dando gracias a Dios y una pregunta curiosa en este mundo musical de sus vidas artísticas cada uno siendo cantante ¿no les ha afectado en algún sentido su relación? bueno pues no es no puede uno decir que no porque todos somos seres humanos y a pesar de que somos artistas se generan problemas pero lo importante es que como los dos estamos en el ambiente laboral la música entendemos muchas cosas más que si de pronto yo fuera el cantante y ella fuera digamos una chica de oficina o algo por el estilo ella conoce mucho del medio de muchas facetas y entonces entiende mucho y por ahí una que otra cosita es que hay a veces unas chicas que son bastante complicadas y caballeros también porque ella ay Dios mío las horas que habrá chat de Facebook y empieza a llegar todo bueno pero bueno eso son cosas cosas de cosas entendible entendible sí tenemos una canción especial tenemos una canción que de amor y amistad que es de pronto una referida que de pronto quisieras mostrarnos darnos a conocer y me gustó me gustó tiene ese sentido romántico yo quiero que me hables de esa canción y pues que nos cantes un pedacito bueno es otra faceta que me gusta muchísimo quisiera llegar allá algún día de las bandas mexicanas una banda que me fascina se llama la banda MS y tiene una canción que es muy apropiada para este momento en el mes del amor y la amistad y dice dice encontrarme alguien como tú con esa sencillez que te caracteriza no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única convences a mi corazón que te ame por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo tú haces que mi vida tenga más sentido haces que a diario quiera estar contigo bueno obvio muy romántica me hace acordar tiene un a veces usted tiene un tono de voz un brillo un color en la voz es muy parecido hay un cantante no sé si de pronto conoce un un hombre que se llama Alexandre Pires algo escuchado por el apellido sí y tiene tiene un color de voz muy similar tienen un color de voz muy similar pues en este en este caso en cuanto a la cuando canta de pronto un poco de balada pop tiene un color un poco más romántico en cuanto a la ranchera no el tono de la voz cambia absolutamente todo eso lo cambia bueno antes de irnos al último corte comercial del día de hoy pues quiero darle las gracias al rey de la vagancia me gusta me gusta el nombre no lo puedo negar es pegajoso chévere no y de eso se trata de eso se trató desde el principio de lanzar algo como muy pegajoso rey de la vagancia y a ustedes gracias por por la nueva invitación y a todos los televidentes que siguen este excelente programa que apoyen este proyecto que es para ustedes el rey de la vagancia por todo por todo lado sale por redes sociales en youtube pueden encontrar el video y descargar esta excelente canción que está sonando bastante bueno pero antes de irnos a ese corte comercial vamos a terminar con vamos a ir pequeño un trailer que tengo por ahí para recomendarle a todos que el cine también es otro método de celebrar amor y amistad para ir en pareja y compartir un tráctico saboroso usted tiene una película muy recomendada que me las esas que hacen que uno se una de la otra persona así bueno pero entonces antes de irnos con el trailer yo quisiera que nos despidiéramos con la canción que nos característica un pedacito ahí a capela de rey de la vagancia buenas tengan los presentes mucho gusto soy el rey de la vagancia aunque así todos me llaman sea por gusto por envidia o por mi fama a mi Dios me ha castigado con presencia con mujeres y con plata yo me rindo a los placeres de un perfume unos pechos y unas nalgas yo no nací para sufrir por eso el rey de la vagancia así todos me llaman porque ando muy enrumbado y en el bar música y trago y mujeres de a dos el rey de la vagancia a todos envidia causa su vida bohemia afirma que un rey sin corona manda botellas de ron señores esta ronda pago yo échale Diosa Rodríguez cántale parcero el rey de la vagancia así todos me llaman porque ando muy enrumbado y en el bar música y trago y mujeres de a dos el rey de la vagancia a todos envidia causa su vida bohemia afirma que un rey sin corona manda botellas de ron señores esta ronda pago yo porque ando muyольно el rey de la vagina son står ya en la nigga su vientre la glada de la la glada por cada toda Gracias.